Mami, mira, la que se quiere más mejor, de vecindario. Yesenia, hola. Hola, Luciana, te enteraste que yo voy para un talent show. Navila, a mí me van a apuntar a un show de talento. Ya yo estoy inscrita. O puedo perder. Luciana, no me gustó cómo cantó ese. Tú lo haces mejor. Y más mejor lo vas a querer. ¡Wow! ¡Un fuerte aplauso para Luciana! Ahora yo voy a cantar inglés. ¡Wennie, wennie, all! ¡Wennie, wennie, all! ¡Wennie, wennie, all! Mami, mira, la que se quiere más mejor, de vecindario. Mira, Luciana, sigue derechita, sigue, sigue. Que la mejor eres tú. Mira a Luciana y a su madre donde vienen, así que cuéntale en notición. Claro que sí, mami. ¡Yesenia! Hola, hola. Hola, Luciana. ¿Te enteraste que yo voy para un talent show? Oye, mami. ¿Yesenia te da un show de talento? No te preocupes, mi Luciana. Lo voy a investigar todo. Porque tú vas a ser mejor que ella. ¡Navila! A mí me van a apuntar un show de talento. Ya yo estoy inscrita. O puedo perder. Sí. Navila, lo importante de una competencia es participar. Sí, mami. Ya yo sé. No importa que tú pierda, Dani, ¿ok? O sea, no te lleves de Luciana, por favor. Ok. Luciana, concientízate que tú eres la ganadora. Sí, mami. Yo soy la ganadora. Lúcetela como siempre, mi Yesenia. Claro que sí, mami. Ay, son una ganadora. Soy yo. Navila, mi amor, como siempre, con una actitud ganadora. Mami, haré mi mejor esfuerzo. Eso me gusta. Mis hijos, ustedes son los dos ganadores. Ya llegamos, Luciana, a demostrar lo que tú más sabes hacer. Yo voy a ser la ganadora, claro, mami. Guau, ni cuantos perdedores. Y damos inicio a nuestro talent. Chau, 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 chau. Besi, besi. ¿Y a qué usted vino para acá? A perder. No importa si yo pierdo o gano. Lo importante es que mi hija va a participar. Recuerda todo lo que te enseñé. Tu talento es exquisito. Mis hijos, dice un refrán. Que el perfume bueno viene en fraco pequeño. Ustedes son mi pequeño gigante. Navila, mi amor, tu humildad te va a llevar lejos. Concéntrate en todo lo que tú ha aprendido, ¿ok? Luciana, desde ya eres la ganadora. No hay forma de que puedas perder. Damos inicio a nuestro talent show. Y nuestra primera participante es Yesenia. Ahí está Yesenia dando sus pasos de modelaje. Qué horrible, mi Luciana. No hay duda que tú lo vas a hacer mucho mejor. Mira cómo está casi cayéndose. Pero tú no puedes decir eso, besi, besi. Claro que sí. Usted no le está viendo. Tú si eres egoísta. No digas eso. Esa niña lo hizo muy bien. Un fuerte aplauso a Yesenia. Y ahora nuestro siguiente participante es Leopardo. Un fuerte aplauso. Que viene a ser un baile espectacular. ¡Guau, increíble! Los pasos de Leopardo. Vamos, un fuerte aplauso. Haciendo como un robot. ¡Guau! ¡Increíble! El baile de Leopardo. Pero ahora seguimos con Johnson. Que tiene un rap. ¡Vamos, un fuerte aplauso! Dime que estás ready para que sienta el fuego que quema. ¡Ey, esto mejor que un party en el trono de rompecadena! ¡Let's go! Oh, súbelo. Súbelo, 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 súbelo. ¡Guau! ¡Un fuerte aplauso para Johnson! ¡Fuerte, fuerte que se escuche! Luciana, no me gustó como cantó ese. Tú lo haces mejor. Y más mejor lo voy a hacer que él. ¡Increíble la participación de Johnson! Ahora seguimos con... ¡Navila! ¡Un fuerte aplauso! ¡Vamos! ¡Que ella tiene una gimnasia rítmica! ¡Un fuerte aplauso para Navila! ¡Guau! ¡Increíble estos pasos! ¡Tan diferentes y únicos como ella! ¡Vamos! ¡Un fuerte aplauso fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte para Navila! ¡Qué disparate hizo Navila! ¡Ya perdió! ¡Ya perdió! ¡Mami, ahora va esta estrella! ¡Sí, sí! Tú lo vas a hacer fenomenal. ¡Mami, ¿qué yo voy a hacer? ¡Modela, canta y baila! ¡Hazlo todo! ¡Navila, perdiste! ¡Navila, voy a ganar! ¡Perdiste! ¡Navila, perdiste! ¡Guau! ¡Un fuerte aplauso para Luciana! ¡Perdiste, Ana! ¡Que ahora yo voy a cantar inglés! ¡Wenny, wenny, oh! ¡Wenny, wenny, oh! ¡Wenny, wenny, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Wenny, wenny, oh! ¡Wenny, wenny, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Wenny, wenny, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Wenny, wenny, oh! ¡Wenny, wenny, oh! ¡Wenny, wenny, 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 wenny! ¡Wow! ¡Fuerte aplausos para Luciana! ¡Wow! ¡Fuerte aplausos para Luciana! ¡Fuerte aplausos para Luciana! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Esta voz! ¡Esta voz! Jour, le ciel, le jour, la nuit. Je danse avec le vent, la pluie. ¡Fuerte aplausos para Luciana! ¡Fuerte aplausos para Luciana! El ganador o la ganadora de la primera ronda es... ¡Navila! ¡Ay, mi Navila! Yo te dije que te iba a ganar y que diera lo mejor. Y con humildad. Y mira lo que pasó. ¿Para dónde va Bessy Bessy? A buscar el premio de la niña. Se equivocaron. Eso es un fraude. Fue mi Luciana que ganó. Ah, pero usted tiene problemas en los oídos, ¿eh? No escuchó el nombre. Navila. Navila. Y nuestro juez le pone la medalla a Navila. ¡Un fuerte aplauso! ¡Para la ganadora! ¡Gracias! Y el ganador de la segunda ronda es... ¡Johnson! ¡Un fuerte aplauso! ¡Aquí viene Johnson a recibir su medalla! ¡Fuerte, fuerte el aplauso! ¡Aquí nuestro juez le pone la medalla a Johnson! ¡Muchísimas gracias! Yo te lo dije que iba a ganar. Y la ganadora de la tercera ronda en primer lugar es... ¡Yesenia! ¡Un fuerte aplauso para Yesenia! ¡Ahí viene Yesenia a buscar su medalla! ¡Nuestro juez viene y le entrega su medalla! ¡Gracias, gracias Yesenia y yo! ¡Estamos muy agradecidas! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte, fuerte! ¡Mami! ¿Qué pasa que yo no gané? ¿Cuál es el premio de mi Luciana? Claro que sí que tenemos un premio. Nuestro juez se lo va a dar ahora. Yo sabía, mi Luciana. Te dejaron de último porque tú eres la mejor. Aquí está tu premio. ¡Un mango de consolación! Pero mami, esto es mejor porque se come. Vámonos, Luciana. Aquí no saben valorar el talento. ¡Ahora el momento más esperado! ¿Cómo que ella se llama? Luciana. ¡Ay Dios mío! ¡Yesenia! ¡Hola! Tú debes... Ay, yo tiempo y tiempo hable. ¿Oye mami? De que... Yesenia. Espérese. Oye, mami... Yesen... ay Dios... Espél... Oye, mami... Yesenia está a un show de talento. No te preocupes, yo voy a investigarlo todo porque tú eres mejor que ella. Oye mami, Yesenia es un show de talento No te preocupes mi Luciana, lo voy a investigar todo Tú no puedes ser Más mejor que ella Claro que sí tú puedes ¡Namina! Se me olvidó, pero ya yo me lo recuerdo ya Mis hijos, dice un refrán que el perfume bueno viene en... Luciana, desde ya eres la ganadora Espérate, je me olvidó ¡Wow, increíble los bailes! ¡Ay Dios mío, lo paso! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ay sí mami! No, yo no te he dicho nada ¡Ay sí! ¡Fuerte aplauso para Luciana! ¡No, no, espérate! Falta cantar ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Y el ganador de la tercera ronda es... Yesenia... ¿Se me olvidó el nombre de ella? Yesenia es mi muera Mami, ¿qué pasó que no me di un premio? ¿Cuál es el premio de mi Luciana? Porque yo canto muy bonito y mono, y molo ¡Now, pz! ¡Quéוט! ¡Bes! ¡Bes! BES! ¡Bes! ¡Gracias!